Bienvenido, bienvenida a este canal. Mi nombre es Juan Ignacio y enseño inglés de una forma diferente y distendida. En el día de hoy quisiera comentarte algunas preguntas básicas del porqué de este canal. Haremos un análisis de los canales más conocidos de inglés y ahí encontraremos la diferencia entre este y todos los demás, por lo que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para enterarte de toda la información. Sin más preámbulo, comencemos con el análisis. BOA English. Historia de los Estados Unidos, cómo pronunciar, literatura de las noticias. Vamos a aprender inglés, inglés en las películas, gramática de la televisión todos los días, reportes de la televisión y vamos a enseñar inglés. Después tenemos Business English. Entrevista de trabajo, curso de inglés para empresas, curso de inglés de escritura para empresas, gramática inglés avanzada, conversación en inglés para negocios, vídeos de inglés para principiantes e inglés legal. British Council Learn English. Habilidades de práctica en el habla, aprendiendo YELTS, tips para estudio en el examen, cómo mejorar tus habilidades en el inglés, aprender inglés, estás contratado e inglés para los correos. Jennifer ESL. Frases verbales más comunes en inglés, inglés básico, cláusulas de adjetivos, condicionales, habilidades de conversación, patrones de entonación, inglés intermedio, preposiciones, habilidades de escritura, tiempos verbales, inglés para profesionales, gramática avanzada de inglesa, errores comunes y lecciones de vocabulario. Inglés adicto con Mr. Duncan. Definiciones de inglés, lecciones de inglés, inglés de todos los días, lecciones de gramática, qué significa esta palabra en inglés, palabras en inglés útiles, lecciones de inglés completas y lecciones más populares. BBC Learning English. 10 palabras fáciles en inglés, 6 minutos inglés, inglés interesante, ciencia y tecnología, política, aprendemos frases en las noticias, lecciones rápidas, tips de pronunciación, los sonidos del inglés, inglés en inglés, inglés en el trabajo, habilidades de estudio, gramática, vocabulario y habilidades para los exámenes. Two minute English. Inglés medicinal, conversación en inglés, inglés para profesionales, inglés en el trabajo, tiempos, conceptos de gramática, vocabulario, inglés para niños, idiomas y frases, errores más comunes, inglés básico y frases verbales, amigos ingleses, examen de inglés, hablando con profes nativos, listening, mejorar pronunciación, vocabulario, gramática fácil, frases inglesas, modismos y errores. Pod English. Este es el que más se les parece a la idea del canal nuestro y así todo, le falta la parte del avanzado y son muy pocas lecciones. De todas maneras, es un canal que cuenta con 158.000 suscriptores, muy conocido. La primer playlist es nivel nician. Después tenemos nivel elemental, preintermedio, intermedio y avanzado intermedio. El otro canal es habla inglés conmigo, frases en inglés, inglés básico, conversaciones y clases de escucha. Después tenemos el canal Tengo del Mundo, que no posee playlist. Penúltimo tenemos Ava English, gramática, hablar fluido, inglés para los negocios, práctica. Mejora tu pronunciación y aprende inglés con películas. Y por último tenemos Learn English with TV Series, que tiene 5 millones y medio de suscriptores. Y cada una de sus playlists es una serie o una película conocida. Como habrán visto, ninguno de los canales mencionados anteriormente cuenta con una clara distinción de niveles desde el más básico hasta el más avanzado. Hay información, hay contenido, hay exámenes, hay vocabulario, hay gramática, pero ninguno está ordenado desde una forma clara para el que quiere recién iniciar y no tiene idea del inglés hasta el que ya está un poco más avanzado y quiere perfeccionar el idioma. Por lo tanto, es ahí donde viene a salvaguardar este faltante, el canal. Entonces, respondiendo algunas preguntas. ¿Para quién es este canal? ¿Cuál es la audiencia? Todas aquellas personas que quieran aprender inglés desde un nivel básico hasta un nivel avanzado, completamente gratis en un periodo de unos meses o un año, en un nivel ordenado y organizado de las temáticas. ¿Qué problema resuelve este canal? Ofrece una enseñanza cronológica desde el nivel A1 hasta el nivel C2, según el marco de referencia europeo, diferenciándose claramente del resto de los canales. En fin, te invito a que si te interesa puedas compartir estos videos, darle me gusta, para así poder llegar a más personas y que se enteren de este nuevo servicio sin coste alguno. Ofrecemos los siguientes contenidos por nivel. Conversación, escritura, listening, gramática y vocabulario, resolución de exámenes y mucho más extra. Todo esto estará disponible en YouTube, en este canal, dentro de unos años, ya que es un proyecto a largo plazo que requiere mucho tiempo de investigación, de producción audiovisual y de análisis. Sin más, me despido. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por participar. Nos vemos pronto.